Hay cinco propuestas potentísimas, yo no puedo estar, creo que se me nota, ¿verdad? Que estoy absolutamente satisfecho con esto. Es que se han presentado cinco monstruos, o sea que, lo cual quiere decir que del mundo hotelero, del mundo de la hostelería, es que el drama, lo puedo decir ahora, es que imagínense que hubiese ocurrido lo que ocurrió la otra vez, desierto el concurso, ¿se imaginan eso? Entonces sí que hubiésemos tenido un problema. Aquí hay cinco propuestas que si es por el volumen de la información, vamos a tener trabajo para rato, pero eso está bien, eso está bien, porque ese no es un hotel cualquiera, eso no es el concurso de un hotel de ciudad, porque tiene características de ser un hotel de una ciudad pero especial, en esta ciudad se puede hacer deporte, se puede nadar, se puede nadar todo el año, o sea, es distinto a un hotel de ciudad característico y no a un hotel de sol y playa, y además es un emblema de esta ciudad desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista artístico, no es cualquier cosa, claro, no era fácil, el pliego que hicimos es un pliego muy exigente, muy exigente para que se cumpla, de verdad, y se mantenga el carácter del hotel, hombre, cinco propuestas de cinco monstruos de la hostelería, quiere decir que hay un futuro para el hotel, estamos muy satisfechos con esto. Gracias.